¿Cuál es el cuadro de situación en esta semana? Conocía ya la toma de la fábrica por algunos empleados. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. No, la situación en particular es que, bueno, el día de viernes pasado se realizó un plenario en el Sindicato de la Alimentación. Fue un plenario extraordinario por la situación que estaba atravesando nuestra fábrica, PepsiCo, en el cual, bueno, se pedía en el plenario, hubo dos mociones, la de que se haga la reapertura de la fábrica, que se pelee por la reapertura de la fábrica, o que en su defecto los compañeros se vayan con la mejor indemnización posible, que era el 200%, no había una cobertura de hora social de un año. A todo esto, la fábrica, bueno, habíamos tenido audiencia miércoles y jueves con los empresarios de la fábrica, en la cual decían que era inminente el cierre, el día viernes volvieron a reiterar el cierre del establecimiento, y en el cual estuvimos en la audiencia hasta las 9 de la noche, más o menos el día viernes, en el cual la empresa sigue manifestando que no va a revelar sus puertas, que se traslada todo, o sea, todo lo que faltaba pasa a Mar del Plata, y quedamos todos en la calle, con el abono del 200%, ahora están llamando a los compañeros, les están dando horarios y direcciones para que se acerquen a donde corresponda, para arreglar el tema de números y demás. Viste, hoy un grupo de compañeros, bueno, tomó la fábrica, iban a cortar la Panamericana, pero no sé qué pasó, ahora están dentro de la fábrica con la toma de la fábrica. Nosotros, nuestro posicionamiento siempre fue defender la fuente de trabajo de los compañeros, de hecho, nosotros estuvimos pidiendo la reapertura de la empresa. La empresa fue inminente y clara, no van a volver a abrir, acá en lo que es la planta Florida, nosotros les planteamos qué pensaban hacer con semejante estructura, ellos nos dijeron que todavía no tenían una bajada de línea, nosotros entendíamos que se podía seguir operando la fábrica, pero bueno, ellos ante esto dijeron que no, que el cierre es inminente, que estaban generando pérdidas por el último año por mil millones, y que bueno, tomaron la drástica decisión de cerrar la planta Florida, dejando a 600 familias en la calle. ¿Cómo van a continuar? ¿Tienen la definición ya? Y la definición se dio el día viernes en el ministerio, la empresa, bueno, se explayó, bueno, diciendo que el cierre es inminente, que la fábrica cierra y que nos dan la indemnización al 200% y un año de cobertura de obra social para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!